¿Cuáles son los niveles de preescolar y secundaria? Precisamente para ponernos de acuerdo en la entrega de estos mismos y nosotros les sugeríamos que mejor se esperaran a que llegaran los paquetes escolares para que entreguemos de forma conjunta estos dos materiales importantes para llevar a cabo la tarea educativa con los alumnos, de que se esperen a que nos lleguen los paquetes escolares para nosotros entregárselos a ellos y ellos en una sola emisión entreguen estos dos materiales para que también ellos sí tengan en una sola ocasión los padres de familia y evitar cualquier tipo de riesgo de contagio y demás. Ellos escogerán la mejor de las estrategias de acuerdo a lo que nos dice la Secretaría de Salud y ellos ya cada quien buscarán la mejor forma de citar a los padres de familia.